Facebook.com barra Ecomedios 1220 www.microsoft.com Muy buenas tardes queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura número 249 del tercer ojo por Ecomedios AM 1220 de la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido una tarde placentera, buen clima, cielo limpio, sol, sin piquetes por lo menos conocidos a la fecha, así que el regreso a casa, para aquellos que están por emprenderlo, estimamos que va a ser placentero y todos llegaremos antes de las 20 horas que es la hora de irnos a la cucha, conforme las disposiciones del superior gobierno de la NACI. Que tendremos que cumplir por el bien de todos, no es un capricho esto porque la mano está viniendo un poquito pesada, es una mano como el truco con dos cuatro y una sota con suerte, la mano viene mal, no está para hacer muchas piruetes. Damos la bienvenida a todos ustedes, agradecemos la presencia, les comentamos que este programa tiene la producción de Federico Politi, a quien le mandamos en común, todos los que estamos haciendo el programa, una pronta mejoría, y Gerardo Subirana que nos acompaña de los estudios centrales. Le vamos a ser presentes que tenemos la presencia de los siguientes individuos, los siguientes invitados, no tenemos cartón lleno, no tenemos bingo hoy, pero lo tenemos a Augusto Güelge Muñoz, lo tenemos a Osvaldo Juan de Itulio, alias el contra, Augusto Güelge, el filósofo del VAR, el tío del VAR, su eminencia el doctor Eduardo Mario Fabián Duvá. Yo estoy acá desde mi planeta, llegué al satélite del principito, y estamos acá con el tercer ojo, en el cómo era un meteorito, era algo, número X, no sé cuánto, acá estamos, y desde acá, bueno, vamos a tratar hoy el tema de los libros y de la música, y bueno, por mi parte, cuando me toque, voy a hablar algunas reflexiones sobre lo que es la literatura. En la segunda parte, tenemos un invitado especial, un músico, Patricio Villarejo, una persona realmente única, extraordinaria en su transversalidad musical, por eso lo hemos querido invitar hoy. Bueno, cedo la palabra a mis demás compañeros de audición. Augusto Güelge. ¿Cómo les va? Buenas tardes, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes, solamente me tengo que elevar una queja, pero la voy a reservar, porque me han vetado que hable de las cosas que más me gustan, pero bueno, seguiré adelante. Vamos, Contra. Bueno, les di dos semanas de respiro, de vacaciones en Contra, así que ahora me van a tener que aguantar. Igualmente estoy moderado, voy a ser contrita nada más en estos temas, así que no se preocupen, no tiemblen. Un saludo grande a todos los que nos escuchan y nos siguen. Nos falta Juan Carlos Celano, que tenía un compromiso laboral, pero incluso el compromiso era también con su hija, de la que es socio en el estudio. No sé si con su nueva nieta, pero bueno, tenía ese compromiso, así que un saludo también para Juan Carlos. Para que se enganche más tarde igual, ¿eh? Sí, esperemos que pueda venir. En estos temas que nos preocupan, nos interesan, el libro, fue el Día Internacional del Libro hace muy poco, es algo tan amigo de todos nosotros, que nos ha formado, nos ha encontrado, nos ha hecho vivir otras vidas, nos ha abierto la cabeza, nos ha hecho sufrir, gozar, viajar. Bueno, todo esto es maravilloso del libro, y el tema de la música. En este tema del libro hemos preguntado, y queremos preguntarle a nuestro auditorio acá presente, los que están en el piso del Zoom, ¿qué libro recomendarían? ¿Qué libro que hayan leído? Porque una vez se recomienda el libro que sí, ese debe estar muy bueno, léelo. ¿Qué libro de los que hayan leído recomendarían un amigo? Digo, esta es la pregunta con la que queremos empezar, y quisiera, Augusto, que no te sientas censurado, y me contestes esta pregunta, como el gran lector de este programa. Le voy a comentar algo que he leído. Dice un autor, Tengo una casa llena de libros, pero no encuentro nada que valga la pena leer. La historia se limita a demostrar invariablemente una única verdad, que los seres humanos son unos criminales. Esto lo escribió un premio Nobel que se llama Valleji Singer, en un libro que se llama Sombra sobre el Hudson. Pero ya que me preguntás, y tengo que ver a recomendar algunos muy buenos libros que he leído, le voy a recomendar un libro de este hombre, Isaac Valleji Singer, que se llama El Esclavo. No sé si se puede conseguir, pero realmente es un canto a la vida. Se trata de un esclavo de un hombre judío que vivía en Polonia en el siglo XVIII, y que era esclavo de unos nobles. Y lo mandaban a cuidar a las ovejas, se pasaba un mes solo, en el medio de la inmensidad, cuidando a las ovejas. Y él, para no perder su condición humana, escribía en una piedra lo que él recordaba de la Biblia. Me parece un libro insuperable. Muy lindo, muy lindo. Le pregunto entonces a Osvaldo, que nos puede decir qué libro recomendaría, qué es lo que él nos puede decir a esta parte. Bueno, como les adelanté hace un ratito en la preproducción, es muy difícil recomendar un libro, un solo libro. ¿Por qué es muy difícil? Porque depende a quién se lo recomendás, depende la edad que tenga esa persona, depende las actitudes que tenga, la cantidad de libros que haya leído, la formación que tenga previa. Por ejemplo, a mí en mi caso, en una etapa joven, cuando empecé a leer, me gustaban libros que hoy jamás leería de nuevo, ni se los recomendaría a nadie. Sin embargo, en ese momento me parecían extraordinarios. Después, en mi etapa... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, recuerdo un libro de un autor francés que se llamaba El diario de Daniel, que era muy famoso en esa época. El diario de un adolescente francés, europeo, que narraba cómo era el desarrollo de su vida, del paso de la niñez a la adolescencia. Un libro que en ese momento era atrapante, sin embargo, hoy en día sería pueril leerlo, una cosa absurda. Después, en mi etapa, digamos, ya un poco más de juventud, de adolescencia, de estudiante, universitario, por ejemplo, me encantó un libro que se llamaba La Concordia Política, que sin embargo, a pesar de su título, no era un libro de política, sino que era un libro que enseñaba lo que debía ser la buena política tomando las ideas de los clásicos, las ideas de los grandes pensadores, desarrollado muy simplemente y dando un pantalazo general de lo que era la filosofía jurídica y la filosofía de la vida. Después, más adelante, bueno, me empezó a gustar la ficción, la ficción en los libros que estaban de moda en esa época, Farge y 451, esos libros tan, digamos, 1984, de obra, cuando uno lo descubría, cosas que eran imaginables para nosotros. Después, más adelante, me gustó ya no tanto la ficción y me empezó a gustar, digamos, la literatura policial. Como un género que en su momento era denostado y sin embargo se demostró que es un género dificilísimo. Escribir un buen policial, créanme que es prácticamente una novela policial o un cuento, es algo muy difícil, como lo ha demostrado Bor, que por ejemplo, el más grande escritor que hemos tenido nosotros en nuestro país, que es uno de los más grandes escritores del mundo. Y actualmente, el último libro que leí es un libro que se llama Drácula, de Abraham Storr, que es el clásico, literatura del siglo XIX. Y ahí me sirvió, bueno, para recrear un poquito todo lo que era Drácula, cómo Storr crea esos personajes, Van Helsing, compañía. Sin embargo, esa diferencia enorme que ha habido en la literatura, ese salto fabuloso que ha habido entre la literatura del siglo XIX y la literatura actual. Esa literatura del siglo XIX donde todo se desarrollaba en una parsimonia, en un exceso de detallismo, exceso de descripción, que actualmente no se da. Ni siquiera Saramago, que es un extraordinario escritor, ya fallecido, por supuesto, premio Nobel, es tan perfecto en las descripciones como era en esa época. Y entiendo que hoy en día ese libro, Drácula, por ejemplo, yo lo leí porque estaba aburrido acá y no tenía otra cosa más a mano, y una vez que lo enganché no me gusta al regar un libro, pero no se lo recomendaría a nadie realmente porque la verdad que es un libro tedioso y de leer, aburrido inclusive diría en algunos casos. De autores actuales me gusta mucho Leonardo Padura, premio Príncipe de Asturias, un gran escritor, un gran escritor, escribió el libro El hombre que amaba a los perros, que es un libro extraordinario, extraordinario sobre el asesinato de Trotsky. Sí, 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 se lo recomiendo que lo quiera leer, es muy bueno. Y además creó un personaje, un detective, Mario Conde, en la vieja Cuba, en la vieja Habana. Bueno, es un autor a recomendar. Lo mismo también me gusta Vargas Llosa, más que García Márquez, a pesar de que aquí es denostado, Vargas Llosa, no como escritor, porque nadie podría negar sus condiciones de escritor, sino por sus cuestiones políticas, ¿no es cierto? Pero eso, bueno, son cuestiones al margen. Bueno, creo que como un anticipo es suficiente. Le cedo la palabra, no sé, a Eduardo o al rector. El rector tendría que comentarnos algo de esto. El rector tiene una estructura muy sesgada, muy, muy sesgada, porque lee nada más que política. Así que no puedo hablar de literatura en general. ¿Y en novela política, en algo que mezcle ficción con política, podés aportar? Yo creo que el gran clásico nacional es Soy Roca. ¿Perdón? El gran clásico nacional de novela política, que es prehistoriada, es Soy Roca. Soy Roca. Sí, yo creo que ha sido la mejor obra. Tengo varias por acá que no me han llegado a convencer. Y yo no soy esos que llego hasta el final del libro, ¿eh? Cuando me aburre, lo tiro. Claro, es un tema ese, si estás obligado a terminarlo o no. No, no, claro, es un tema que es divertido. Hay que leer hasta el final, por decir, bueno, por más que te lo hayan regalado o recomendado, no te gustó, no te gustó. Te pasa en el cine también, ahora con el streaming, ¿no? Que decimos, la corto o la sigo. Porque antes, cuando ibas al cine, irte del cine. Era muy grave, tenía que ser algo muy horrible a sí mismo, ¿no? Muy horrible. Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos vienen diciendo los mensajes de nuestros oyentes. Subirana, si estás ahí, te escuchamos, por favor. Hola, amigos del Tercer Ojo. Les recomiendo muy especialmente El largo pétalo de mar, una novela de Isabela Allende, una de mis escritoras favoritas. Un excelente relato romántico que se despliega entre guerras, desde la resistencia al franquismo en España, la huida de la pareja a Francia, donde se reencuentra después de haberse separado para salvar sus vidas, y una nueva vida en Chile, la segunda patria elegida por los protagonistas que se enfrentan a vivir la década pinochetista y el crecimiento personal que se da en estas dos personas, dos seres diferentes que se aman mucho a su manera. Hermoso, pleno de ternura, de sufrimiento, de idealismo, en un mundo cambiante y convulsionado. Un saludo para todos ustedes. Hola, mi nombre es Karina. En general no me gusta recomendar libros, o tengo que conocer mucho a la otra persona para recomendar un libro, pero sí hay uno que recomiendo sin dudar y casi con los ojos cerrados, es El hombre en busca del sentido, de un Víctor Frenkel, que es un psicólogo austríaco que estuvo en un campo de concentración. Y el libro básicamente es eso, él cuenta su experiencia y cómo en esa situación extrema logró encontrar el sentido de su vida, y un poco la enseñanza de ese libro viene por ahí. Yo creo que es un libro fundamental para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María del Carmen. Con respecto a la lectura, amo leer, que es una de las cosas que más me gusta. Si me permiten, me encantaría recomendarles un libro, si es que no lo han leído, que se llama La luz que no puedes ver, de Anthony Duarte, y se trata de una chica ciega, Marie, que vive con su papá en París, y cuando los nazis ocupan la capital, ella y su padre tienen que huir a otra ciudad. Ahí empieza la historia. En mi caso particular, me gusta que los libros me dejen algo. Obviamente que hay veces que uno lee por leer y está buenísimo. He leído Paturucito, Isidorito, todo, pero cuando busco un libro, me gusta que ese libro me transporte, me lleve. Y cuando empecé a leer ese libro, fue como vivir la historia que estaba viviendo Marie a través de sus vivencias. Es muy lindo, es recomendable. Con respecto a la música, en realidad me gusta toda la música. Me gusta la música clásica, el regi, chamamé, tango, cumbia, rock nacional, rock pesado, todo tipo de música. Lo que pasa es que hay que ver en cada momento de la vida que uno escucha. Hay momentos en que uno está para escuchar música clásica, entonces le recomendaría que escuchen, si es que no la han escuchado. El concierto para violín de Sibelius, que es bellísimo. Es uno de los temas más lindos que he escuchado. Bueno, ¿quién no escuchó la Quinta Sinfonía de Beethoven? Bueno, obviamente también, pero en sí me gusta todo tipo de música. Hay que elegir la música, el momento y la situación. Bueno, espero que estén todos bien, les mando un beso gigante y hasta la próxima. Bueno, muy bien, muchas gracias Marita de Cabacito por el largo pétalo del mar, Karina con el hombre en busca de sentido, un libro con mucha fuerza, y María del Carmen con la luz que no puede ver, que no puedes ver. También algunos oyentes por WhatsApp nos han recomendado ensayos sobre la ceguera, dice que arroja mucha luz Nora. Alguien nos dice, José nos dice, en cuanto a libros me parece que tienen que ver con cómo me siento y me gustan los que tienen que ver con una filosofía simple, mundana y profunda al mismo tiempo, tipo Ilusiones, de Richard Bach, o los cuentos de intriga y literatura fantástica de Horacio Quiroga, Borges, Bío y Casares, Divino Campo, Juan Manuel Gorriti y J.R. Tolkien. ¿Quién? Gracias, José. El libro que más me gustó es Flecha en el Azul de Arthur Koestler. Es una autobiografía, pero no sé si lo recomendaría, porque la relación libro-lector es muy subjetiva. Esto nos dice Enrique de Palermo. Muchas gracias por estos comentarios y estas cosas que nos aparecen. Yo le quiero pedir al rector que haga su espacio, sí, en cuanto diga algo a uno. No, con relación al libro de Frank, también hay un libro hermoso, muy lindo, sobre el mismo tema duro, como el tema genera, dureza y pena, que se llama Sin Sentido, de Cartes, que fue también premio Nobel. Eso solo quería comentar. Bien, muchas gracias. Pasamos al informe de la Universidad de San Pacho. La Universidad de San Pacho, que no tiene problema en dejar un libro abandonado por la mitad, ni tampoco dejar abandonado las series por la mitad, realmente. Tengo poca paciencia a los libros que me aburren y más poca paciencia a las series que me aburren. Así que cada vez que abro estos portales de series, aparecen las pendientes. Tengo más pendientes que vistas, me parece. No tengo mucha paciencia con algo que no me atrae. La Universidad de San Pacho va a presentar en este programa un número 249, 2, 4, 9 a la cabeza, el tema, la levedad del ser, los sufrientes. No pongan esa cara, no me voy a referir a ninguno de ustedes en específico. Vamos a hablar en términos generales, así que no se asuste, compañero Augusto, estoy hablando de ustedes como sufrientes. Vea, vamos a ver esta vez a esta categoría de personas que no se distinguen por género. No lo vamos a distinguir, sea físico, sentido o cualquiera de las múltiples variantes que se han creado al efecto. Los sufrientes, no hablamos de aquellos que padecen de una enfermedad terminal o están en una situación de extrema vulnerabilidad. Todo lo contrario, sanos, bien acomodados, sin problemas sentimentales, todo en orden, salvo el hecho que ellos son sufrientes. ¿Quiénes son estos sujetos? Como ya comentamos, no están asignados ni por la edad ni por el género. ¿Cómo nos podemos identificar? Nos llevan un moneta en la cabeza. No vamos a poder individualizarlos, ni por género ni por edad. Vamos a ver cuál es la frase normal en que podemos identificar a un sufriente, porque ellos mismos se autodelatan. Por ejemplo, si tenemos ante nosotros una mujer, lo más común es que nos diga estoy desbordada, que es la frase identificatoria. Y si tenemos un hombre, lo más común es que nos diga estoy muerto, estoy muy cansado. ¿Qué les pasa a estos sufrientes? En términos generales, estos sujetos, sin distinción de género, padecen una sobreexigencia en todos los roles de su vida. Vean, son padres ejemplares, por ejemplo, madrugan, escuchan las noticias a las 6 de la mañana, leen los diarios, escuchan la radio, hacen desayunos para los hijos, los llevan al colegio, organizan múltiples actividades, cenas con amigos, salidas al teatro, van al gimnasio, se matan en el gimnasio, organizan el fútbol de los sábados, contratan al refri, organizan las camisetas, llevan al aguatero, hacen todo perfecto. No dejan nada por hacer. Hasta hacen un checklist de las cosas y las repasan permanentemente para ver que nada de ellos se ha omitido o dejado de hacer. ¿Pero qué le está pasando realmente? Su único placer es tildar, misión cumplida. El no hacer, el hacer a ellos no les produce ningún goce. El único goce que tienen es el haber cumplido la misión. Es una expresión de la autosuficiencia que se exige en estos. Así que yo voy a invitar a todos los sufrientes a que se den un baño de ocio creativo, que procuren equivocarse de buena fe y que sepan que no todo tiene que ser perfecto en la vida. Este es el mensaje de la Universidad de San Pacho para nuestros pares sufrientes. Sáquense ese bonete de ser tan eficientes, bocen un poco más, la felicidad tiene que ver con el placer. Muchas gracias, querido Zoyev. Muy bien, Universidad. Desde acá, desde Siddhartha, se elegiría entonces el camino del medio. Ni el camino de la derecha ni la izquierda. El camino del medio. Ni el camino del placer ni el del sufrimiento. Un camino intermedio. Y también desde este lugar, desde este planeta, quería recordarle algunas frases que se han dicho sobre la literatura. Por ejemplo, una que me gusta mucho dice así. La poesía es la continuación de la infancia por otros medios. Como los objetos de un niño que habitan un tiempo perdido. Esto lo escribió María Negroni y nos refiere a ese misterio de la poesía como el misterio de la niñez, esa ilusión, ese mundo que la poesía te hace descubrir. Y fíjense que nos dice Humberto Eco, este gran filólogo fallecido. La lectura nos permite ser eternos hacia el pasado. Una eternidad hacia el futuro, quizá no la tengamos, quizá sí, dependerá de lo que pase después. Pero hacia el pasado la tenemos a través de la lectura. Esto parece sumamente interesante. Y una cosa más, le está entrando nuestro amigo Patricio Villarrejo para la segunda sección, al que ya estamos dando nuestra bienvenida, Patricio. Y nos vamos a ir despidiendo para el bloque intermedio con una última reflexión. Hola Patricio, bienvenido. Enseguida hacemos el intermedio y estamos con el reportaje contigo, así que quedate por favor con nosotros. Una última reflexión. Dice así Claudia Piñero, la lectura es un gran entrenador de empatía. Cuando lees, tenés que poder ponerte en el lugar del otro. Esto yo creo que nos toca un poco a todos, ¿no? Uno se pone lo que se llama la legitimidad del personaje, diría el padre de Augusto, ¿eh? Toda narrativa tiene una legitimación y algo legitimado. Como cuando, por ejemplo, leemos un libro, vemos una película de alguien que roba un banco y en realidad queremos que lo robe, porque nos pusimos en la piel del ladrón y queremos que le vaya bien. Bueno, este tipo de cosas. Bueno, señor director, si les parece, volvemos a Estudios Centrales para el intermedio musical y nos vemos en pocos minutos. Muchas gracias, señores oyentes. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Seguramente, si sos Movistar, ya lo sabés. Y si no, lo habrás visto en televisión, en redes sociales o lo habrás escuchado en la radio, ¿no? Que desde hace un tiempo los clientes Movistar que tienen plan con factura tienen la posibilidad de pasar los gigas que quieran o guardarlos para los próximos meses. ¿Te acordás? Bueno, ahora la marca me cuenta en redobla la apuesta y les regala 5 gigas a todos aquellos que pasen o guarden gigas, ¿eh? Bueno, a ver, por lo que me pude enterar este beneficio aplica para todos los clientes de la compañía, los clientes individuos podrán hacerlo desde la aplicación Mi Movistar y clientes del segmento Empresas desde la aplicación Mi Movistar Empresas. De esta manera Movistar sigue brindándole un valor, agregando un valor para sus consumidores, para sus clientes teniendo en cuenta que la situación económica es una incertidumbre y que se prevén muchos aumentos. En este caso, Movistar dice se vienen aumentos y tratamos de hacer todo posible, por eso una mano que te damos es, bueno, que puedas guardar tus gigas, que los puedas pasar para el mes que viene si te sobraron y aparte también te regalamos 5 gigas más. Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 El Tercer Ojo Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo No fue eso pero digo porque a vos también te sirve para por ahí tenés algo preparado pero te sirve para Bueno, qué sé yo generalmente improviso en el momento no lo pienso antes No sé cómo estamos con el programa ¿Por qué elegiste un instrumento como el violonchero? Porque, a ver Creo que ya estamos ya estamos en estamos en el aire ¿Estamos en el aire? Sí, ya estamos en el aire muy bien Bueno, ahora sí señores Estábamos en plena charla con Patricio Terrejo Canal Oficial como vemos ahí abajo Es un gusto Patricio es Leo Viola de Chelo con Pedro Ignacio Calderón Dirección y con el Jerko Spiller Música de Cámara Integró la Sinfónica Municipal de Avellaneda como violonchelo principal y es integrante estable de la Orquesta Sinfónica Nacional desde 1988 Si vemos su currículum y su trayectoria a partir de estos títulos es enorme pero bueno está Patricio con nosotros te queremos dar la bienvenida Patricio y nos gustaría que vos mismo nos digas cómo te definís porque nosotros vemos tu currículum o tu trayectoria y vemos que tocás distintos instrumentos y que tocás distintos tipos de música bueno nos pareces una persona distinta transversal interesante ¿Cómo te definís vos? ¿Alguien en la calle te lo gusta y usted es joven ¿Qué edad tenés primero Patricio? Bueno eso Acá somos dos querontes así que lo podés decir libremente y vos es muy joven para nosotros Yo estoy acá hablando de música Muy bien Es un acto sensible pero parece muy bien no se dice la edad ¿Cómo te definís? Si te pregunto una señora en la calle ¿Usted es joven ¿Qué hace? ¿Cómo se hace? Yo te digo primero ante todo muchas gracias por invitarme porque eso siempre es muy bueno para los artistas para los músicos para cualquier persona que se basa en una audiencia para poder llegar a ella ¿No? Y la audiencia sale del lugar menos pensado del programa que por ahí no se dedica a eso pero tiene relación con la cultura así que les agradezco muchísimo y te contesto la pregunta Mirá yo cuando me defino no me defino digamos con lo que hago sino uno es lo que es yo la música no sé por qué empecé no sé cómo llegué a ella pero es lo que me decide desde el principio de mi vida o sea yo era muy chico y ya no recuerdo cuando empecé a hacer música entonces digamos como que la música es parte de mí y me define de alguna manera pero obviamente tengo una vida como todo el mundo hay que pagar las cuentas hay que vivir hay que trabajar ¿Vos tenías modelos familiares vinculados a la música? No en mi casa no había músicos profesionales nunca hubo lo que sí tenía por ahí un vistazo general porque mi familia le gustaba mucho la cultura eran de mucho de ir a conciertos mucho de ir a ver obras de teatro cine entonces me mostraron como un abanico de cosas siempre desde chiquito me llevaban al Colón por ejemplo a ver cosas entonces la música la tenía cerca la veía la podía palpar tenía en mi casa un tocadisco que lo utilizaba yo y ponía los discos que había ahí que eran un montón entonces me interesaba una música la ponía de un lado no me interesaba la ponía del otro y así fue que yo era chico no sabía diferenciar si esto era bueno o malo me gustaba o no eso me fue llevando a descubrir cada vez más cosas y siempre tuve la idea de que iba a tocar este instrumento no sé cómo el instrumento era el violonche yo lo sabía lo tenía clarísimo y hinchaba todo el tiempo que me compraban uno hasta que bueno conseguí que me compren uno y empecé a tratar de tocarlo obviamente a ir a estudiar busqué un profesor después de dar una vuelta encontré uno que fue el que me marcó de alguna manera porque era un músico muy completo y una persona que en sus características se entendió muy bien lo que yo quería que era hacer música desde la música o sea crearla no solamente tocarla y reproducirla porque en la música hay gente que por ahí se dedica a interpretar música de otro y está muy bien pero a mí me gustaba hacer mi propia música entonces desde siempre me dediqué a escribir música a crear canciones un violonchelo no sabemos por qué te gustó qué tamaño tiene así porque uno lo ve como un violín grande o como un bajo chico ahí detrás mío ven el estuche es un instrumento que es un poquito más grande que una guitarra obviamente y está entre el contrabajo y la viola que es el instrumento que sigue al violín o sea la familia y las cuerdas son el violín la viola el chelo y el contrabajo son instrumentos que vienen de muy antiguos y ¿los podés llevar en el colectivo por ejemplo? Sí yo he visto chicos con el violonchelo tipo mochila caminando por la calle lo calzan como una mochila andan perfectamente los llevan muy bien muy bien hervidos no me parece una cosa que pese mucho te mide un metro y medio más o menos por la caja sí pongámosle que sí pero no es pesado no es pesado porque es hueco obviamente es una caja de resonancia entonces es hueco bueno uno cuando empieza a estudiar es así uno sabe que va a cargar esto y si le gusta realmente por ahí le hacen bullying también ¿alguna vez te lo quisieron robar el ejemplo? mirá no tuve ese problema nunca por la calle pero sí lo del bullying que decís de alguna manera sí porque por ejemplo una vez quise subir a un colectivo pero hace muchísimos años quise subir a un colectivo y el el colectivero me dijo no, no bajate y me dijo andá a estudiar la flauta bueno eso fue un bullying tremendo ahora vos que sos un poco todo violonchelista compositor arreglador director de orquesta cuál de estos cuatro roles te gusta más te sentís mejor te gustaría llegar aún más arriba de lo que estás mirá la música pasa por eso todos esos roles a la vez o sea de alguna manera uno se va moviendo de acuerdo a a cómo se siente o lo que tiene que hacer en diferentes roles así a mí lo que más me gusta lo que más me gusta de todo esto es crear la música poder sentarme y componer un tema nuevo por ejemplo o hacer una ópera sería compositor entonces compositor sería como mi primera mi primera decisión comienzo de todo claro es lo principal luego obviamente un instrumento hay que tocar y yo sabía que quería tocar el chelot era mi voz mi sonido y siempre lo hice así ahora yo veo tu trayectoria ¿no? y veo que vos bueno has estado con todo el mundo porque acá veo que has estado en folclore en tango en jazz en rock en pop con artistas de acá y de afuera compartiste escenario con Pugliese con Piazzolla contame de Pugliese y Piazzolla ¿qué tal era en lo personal por lo que vos los conociste? Pugliese tuve la suerte de conocerlo porque yo entré en la orquesta cuando empezaba yo era muy muy chico digamos muy novato en la música estamos sacándole edad por el tema de Pugliese y por el tocadisco te estamos sacando sí, claro uno sabe más o menos eso fue más o menos por el año 84 por ahí entraste en la cooperativa entré en la cooperativa porque Pugliese quería volver a tener un chelo porque había estado de tener uno muchos años porque el último chelista que había tenido le había tenido algunos problemas porque era adicto a ciertas sustancias y le gustaba tomar y visitar cabarets entonces bueno lo primero que me preguntó era si tomaba o algo más y yo le dije no, la verdad que no yo soy astémio o sea que realmente siempre lo fui y lo que tenía lindo esa orquesta era por esa una personalidad obviamente de la música porque era un músico destacado pero tenía ese sistema de cooperativa que era excelente todos cobraban lo mismo con algunas pequeñas diferencias de puntaje o sea la mitad eran partes iguales y la otra mitad en puntaje el puntaje se ganaba haciendo otras cosas y yo una de las cosas que empecé a hacer fue escribir música entonces de ahí tenía un poco más de puntaje otros tenían puntaje porque era el tesorero el 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 era un sistema era un sistema muy lindo y realmente Pugliese lo que tenía era una persona muy acorde a lo que pensaba lo que él predicaba lo ejercía porque he notado que otras otras personas que estaban en la misma tendencia política que él no eran así yo por ejemplo fui a la casa y Pugliese tenía una casita un apartamento chiquito con un piano vertical en la pared algunas cositas tenía un auto no muy nuevo y él por ejemplo una anécdota que lo pinta es cuando los japoneses que lo adoraban un día vinieron a un ensayo y dijeron Oswaldo hemos llegado aquí y le hemos traído un regalo para usted por su cumpleaños es un piano le dice un piano nuevo un piano de cola nuevo era un piano espectacular de la marca Kau un piano pero de primerísimo nivel y voy a hacer ese ¿para qué quiero un piano? yo no tengo un piano y no lo aceptó le dijo vayan al conservatorio y dónenlo ahí y así fue el conservatorio municipal y todavía se puede ver ese piano ahí donado por Oswaldo que ni siquiera dice eso dice que lo donaron los japoneses pero en realidad esto no es un regalo claro hizo el pase decime también estuviste con Charlie García en el Colón sí estuvimos en el año 2013 él iba a presentarse en el Colón y era una cosa nueva para Charlie porque no lo había hecho y él le venía preparando la música con otro músico y surgieron algunos inconvenientes y quedó sin nada entonces alguna gente que me conocía me recomendó Charlie me escuchó y le gustó entonces lo conocí y trabajamos juntos y hicimos esas presentaciones en Colón y durante todo un año hicimos presentaciones en diferentes lugares así que son los momentos de oportunidades a veces porque uno es como el arquero suplente uno cuando falla el titular tienen que encontrarlo estar ahí y resultar bueno me imagino yo estaba preparado ahí para salir al ruedo ahora por suerte tengo la oportunidad que me la dan de primera mano entonces estoy aprovechando de hacer cosas y no dejarlas caer porque me gustan decime y estas producciones que has hecho con Calamar Ofito Páez Sandra Miano Vistigo Torres Lerner Mercedes Sosa Julita Venegas contame alguno de estos personajes que a vos te haya importado más significado sorprendido que te haya parecido más interesante en lo humano te cuento los músicos son personas obviamente son seres humanos y todos además de su carrera profesional tienen distintas características de personalidad y yo generalmente me llevo mejor por ahí con uno que con otro pero es lo normal en cualquier relación humana y me he encontrado por ejemplo gente como Sandra Miano que es una un artista excelente y que además es una excelente persona una persona con la que uno puede hacerse amigo realmente y es muy generosa es capaz de cualquier cosa por la amistad y eso y el amor ella lo demostró donando un riñón así que me parece que más demostración que esa es imposible es así la teníamos en Campo Grande en Campo Grande el club de golf donde va Juan Carlos ella venía a jugar y cuando se nos quemó el caos de golf que era de madera dio un recital para recaudar fondos bueno fue bueno así es ella así la eso la pinta la cantadora señor rector sí la Universidad de San Pacho te va a hablar ¿cómo se compagina un músico de formación clásica como es la tuya de golpe con Charlie con Fito no te cruje en tu estructura un hombre formado tal vez en el conservatorio con música clásica pasando de golpe a la música electrónica mira yo te cuento que te cuento que justamente yo lo que yo empecé escuchando era en su gran mayoría la música ocular y a mí siempre me gustó el rock siempre me gustó ese tipo de música porque era lo que escuchaba cuando yo era muy chico muy joven entonces yo partí de eso partí de la música clásica que si bien me gustaba y la conocía no era totalmente lo que me identificaba me identificaba más lo que se hacía en el rock entonces obviamente me encontré con un dilema porque me gustaba el violonchero yo quería tocar eso y el violonchero se estudia en ese ámbito en un ámbito clásico porque tiene toda una tradición de muchos años no es como la guitarra eléctrica que si bien ahora es todo una academia es un instrumento relativamente moderno es de mediados del siglo XX entonces yo por ejemplo hice un disco que se llama Identidad yo creo yo se lo dejé en el programa la última vez que fui se lo muestro aquí por si lo quieren recordar es un disco que le saqué hace unos años Identidad en 2018 fines de 2018 ahí traté de representar esa etapa mía donde yo tenía ese tocadisco que ahí yo te decía que es me podés sacar la rapa de tocadisco porque era un aparato que se llamaba Combinado en realidad era un aparato que era radio con radio era radio y discos pero discos de vinilo de pasta bueno y esos discos que yo escuchaba eran mucho música popular entonces yo lo que crecí escuchando eso crecí escuchando los Beatles crecí escuchando rock sinfónico entonces yo quería tocar eso me encontraba con un dilema porque el chelo no era muy usado en ese ámbito sin embargo yo me impuse llevarlo y hacerlo y así fue en ese tipo ahora supongo que vos estás en un lago en un bote con un solo lugar se están ahogando el folclore el tango el jazz el rock el pop no sé la música clásica ¿a cuál salvás? bueno mirá mi corazoncito está en el rock no puedo no puedo dejar de decirlo y si bien uno me ve que tocando el chelo que parece un instrumento que obviamente lo es un instrumento así de que salas de concierto yo me siento a gusto cuando está la batería sonando la guitarra eléctrica el bajo y de hecho en casi todas las informaciones musicales las que yo pude armar y crear en todas pongo batería bajo y guitarra porque son mis instrumentos decime una cosa vos sos un hombre en plena carrera con un despliegue que vas a llegar muchísimo más lejos como estás hoy pero estás en un buen lugar pero hasta ahora ¿cuál fue para vos el momento más importante de tu carrera el recital el concierto la ocasión el premio porque has ganado un montón de premios ¿cuál fue un momento como dirías fue una epifanía fue algo notable para mí? mirá yo viví un momento muy especial cuando estaba en Holanda con Osvaldo Polise y una parte de la gira se hizo con Astro Piazzolla y pudimos tocar juntos y pudimos viajar con él estar con él y realmente yo lo admiraba mucho a Piazzolla en esa época porque era yo era una especie de mini tanguero que pesaba y Piazzolla era como un dios porque había llevado el tango más lejos y se peleaba con todo era una actitud punk en el tango y eso todo joven se enganchaba a perro de cabeza y haber tocado con él realmente fue una gran experiencia que es una de las que más recuerdo cada vez que tengo que recordar un momento importante de mi carrera siempre recuerdo eso porque era como que yo no me daba cuenta estaba en el aire en ese momento después caí que era una ocasión histórica y pasé a la historia del tango porque cuando uno ve las imágenes me veo ahí y soy yo el que estaba en ese lugar claro a veces pasa que en el momento no lo percibe tanto sino que después se da cuenta ¿no? sí, rector hablando de Piazzolla y de violonchelo y repete que estoy equivocado recuerdo haber visto un video de un concierto de bandoneón y violonchelo de Piazzolla ¿puede ser? Piazzolla no tiene no tiene bandoneón y violonchelo de un concierto no, no tiene ninguno quizás sea de otros autores que hubo varios después de él que lo hicieron ¿no? por ejemplo en Sinimalejo hay un concierto de Lisandro Adrober que fue un gran compañero mío en giras tiene un concierto así también hay otro concierto de Juan Pablo Jofre que es un sanjuanino muy talentoso bandoneonista que vive en Corea en este momento ellos tienen esos conciertos pero Piazzolla no hizo eso sino que los conciertos que hizo fueron de bandoneón y orquesta el concierto de nada contame algo ahora en pandemia ¿no? que todos los artistas se reciclan se recicla el teatro los artistas todos se están buscando ¿cómo es tú? ¿qué es lo que estás haciendo vos ahora en pandemia? mirá en pandemia obviamente uno tiene la opción de optar algunas cosas y otras cosas no las puede hacer porque no podemos estar en un escenario con determinada cantidad de personas y lo que uno busca como artista es siempre estar ante la mayor cantidad de personas posible entonces tuvimos que mutar un poco hacia lo que se hace online ¿no? a tratar de mostrarnos en muchos videos muchos en publicaciones de Instagram de hacer workshops y tocadas a través de internet y realmente hay todo un mundo que antes no se conocía mucho porque no lo necesitábamos investigar pero la pandemia nos llevó a hacerlo y eso fue en cierta forma fue negativo el hecho de perder los lugares para tocar momentáneamente y fue positivo el haber ganado esos espacios que los teníamos ahora para cualquiera es muy común hacer un concierto en Europa y poder tener gente de Europa que lo vea eso de haber logrado eso realmente es un avance o sea que es interesante todo lo malo es hacer cosas buenas claro ahora se pierde el contacto con el público y ese feedback ¿no? o se mantiene algo de eso ¿cómo lo ves? en alguna forma uno tiene otro tipo de contacto que es a través de las publicaciones en algunos casos por ejemplo se puede hacer un directo en Youtube un directo en Instagram y la gente puede hablar en el momento y comunicarse y está muy bien porque de repente hay público que no estaría yendo tanto a una sala de concierto y sí está contento de tener al artista en su casa no es como evitar o sea que ahí hay bastante feedback yo recibo muchos feedback después de tocar en algún streaming me escriben mucho por mail me escriben mucho por Facebook hay otro tipo de feedback pero hay pero lo hay ahora por ejemplo yo estoy preparando un nuevo CD que se llama Playlist que sería a partir de ese que yo tenía ese CD se llama Identidad mi anterior este se llama Playlist porque la identidad era desde el punto de vista desde ese chico que estaba con el el combinado ahora el chico crece es un adolescente yo ya estaba con una tenía una bandeja 5 me acuerdo que era una bandeja ah la pucha era la mejor bandeja que se conseguía bueno y ahí pasaban los discos que eran importados yo me gastaba un mes de dinero que ganaba en un disco importado y lo escuchaba lo escuchaba ¿trabajabas para la música o tenías otro trabajo? cuando yo empecé era muy chico adolescente todavía estaba en la escuela empecé a ganarme dinero haciendo artesanías y cosas y por ejemplo una cosa que hice fue dibujar porque yo también estudié veces artes que eso no aparece en el currículo musical pero lo hice oculto y empecé a trabajar en una agencia de publicidad que hacía dibujos animados y aprendí a hacerlos pero obviamente cuando empecé con la música me llamaron de tantos lugares y tanto graba tanto con la música digamos para lo que era un adolescente que me dediqué a eso entonces bueno yo escuchaba esos discos de artistas que me interesaban y me llevaban a otro lugar y eso es lo que quiero mostrar en el playlist un lugar un poco más maduro un poco más adolescente donde también uno está buscando pero todavía no llega a ser el producto completo el producto que lleva años de desarrollo pero está ahí ¿no? está en ese camino es como una historia que vas publicando ¿no? con la música no, no hay que terminarlo si no se nos acaba la vida siempre tiene que haber un número hay otro más pasado obviamente que siempre hay un proyecto vos sos sobre todo o empezando un compositor un creador y decime ¿cuáles son las condiciones para que alguien o para vos mismo ponerte a crear música? la condición es estar solo encerrado se te van ocurriendo en la calle caminando en el campo ¿cuál es el momento? ¿hay un momento de inspiración? ¿es todo transpiración? ¿cómo es? ¿es a la mañana? ¿es a la noche? ¿empezás a crear y creás todo seguido? ¿vas escribiendo esa paginita por día? contame tu experiencia mira hay una parte hay una parte de la creación que es trabajo y eso lo saben todos los que han trabajado en esto y que es ponerse todos los días a hacerlo y otra parte de la creación que es algo que es intangible no es algo que uno se da vuelta de algún lado saca esas cosas que son que están en el bagaje de uno que están en algún lado que están en el inconsciente colectivo no sé dónde están uno toma de ahí esas cosas y crea también tiene que ver a su alrededor tiene que tener experiencias tiene que conocer gente tiene que aprender a empatizar con lo que la gente siente para también uno sentirlo y poder brindarlo o sea reflejar de alguna manera la sociedad entonces la inspiración está por ejemplo a veces una cosa muy común no solo en mí sino muchísima gente que escribe música es que a la noche se le ocurre algo y se tiene que levantar a hacerlo a plasmarlo de alguna manera escribirlo grabarlo tocarlo lo que sea y a él me ha pasado muchas veces hay el caso por ejemplo de Paul McCartney que es uno de mis grandes admirados que él una vez soñó con una melodía se levantó le puso una letra así nomás y resultó siendo yester o sea que no hay que despreciar la parte de inspiración pero hay que estar todo el día escribiendo cuando uno crea ¿crea por sonido o crea escribiendo en el pentagrama? yo en mi caso tengo una relación con el pentagrama muy buena porque de alguna manera empecé a leer muy chico entonces para mí la música la puedo leer la puedo escribir constantemente vos le dices un pentagrama y ya te imaginás que para mí es muy normal agarrar una partitura y leerla en el aire y ver lo que dice y eso lleva un tiempo de práctica pero yo lo tengo porque lo he empezado desde muy chico otra gente por ahí le cuesta más pero a mí me gusta mucho el pentagrama entonces cuando lo pienso lo pienso en el aire lo pienso en mi cabeza están ahí las cosas y después las tengo que poner en el pentagrama para de alguna manera darles una entidad y recordarlas y tener una cosa estructurada eso sería mi que va a ser una pregunta el rector ¿cómo no? volviendo un poco a lo de Eduardo como es el día a día del creador los escritores dicen trabajo ocho horas por día aunque escriba media página el músico me imagino que vos dijiste también trabaja tiene cierto horario se sienta en algún lugar o escribe o practica etcétera pero el músico para crear como decía Eduardo no tiene que ver nadie en tu casa te vas a un estudio a un ambiente aislado convivís con los ruidos cotidianos si tenés chico mujer perro por ejemplo en el 10 segundos se nos va el tiempo rector dame 12 segundos que te quiero preguntar otra cosa Patricia lo digo enseguida yo lo que hago es aislarme de lo que pasa yo puedo escribir en una fiesta o en un bar la música la tengo adentro y no necesito eso Patricio alguien que te quiera contactar para contratarte para alguna de las cosas que vos haces ¿cómo se comunica con vos? y mira puede entrar a través de mi página que es patriciobillarejo arroba punto com punto ar no arroba patriciobillarejo punto com una sola R es una sola R no Villarejo es Villarejo bien y después tengo también me pueden me pueden encontrar en Instagram en patovillarejo en Twitter patovillarejo en YouTube en Patricio Villarejo oficial que es lo que aparece ahí porque es la cuenta así que no es tan difícil bueno Patricio la última pregunta tu mensaje para algún joven niño o niña que le guste la música y le gustaría bueno seguir ¿qué le dirías? y le diría que no no perder el entusiasmo porque la vida del músico tiene esa parte que todo dice no pero si uno acepta ese no se queda con el no uno tiene que decir sí, 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 sí seguir si realmente lo siente si es una vocación si lo quiere hacer eso y después también estudiar porque es la base de todo tiene que estudiar no puede las condiciones son buenísimas lo natural está buenísimo pero si uno no lo va cultivando y desarrollando no llega a ser un músico realmente como debe ser bueno, genial muchísimas gracias nos corre el tiempo un placer estar acá nos vamos a ir con tu música hasta el próximo programa y bueno saludamos a nuestros oyentes gracias Patricio gracias a ustedes hasta pronto y mucha suerte muchas gracias les agradezco mucho al espacio que siempre es muy bienvenido muchas gracias bueno lo veremos y todo termino